méxico visita gales en un partido amistoso en europa ante una selección importante una selección con figuras a una selección que le ha ido bien en europa en la última eurocopa que está con una situación mundial entonces méxico tiene un gran rival enfrente pero méxico no 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 crean que van a enfrentar a gareth bale aaron ramsey a daniel james estas figuras de el tottenham del manchester united de la juventus gales está jugando hoy en estos momentos ante bélgica y jugará contra dinamarca y contra república checa 23 días después del partido contra méxico como este partido para mirando yo yo creo que para empezar siempre se agradece no ya jugar mejor en gales en cardiff contra gales este que ir a jugar a miami perdón que te lo diga contra venezuela o contra perú no ya empieza a ver bien esa del canelo miami es casa del canelo a perdón tienes toda la razón salos al hard rock stadium allá en miami florida y pero se hace de renata zarazúa tenista mexicana que está haciendo ruido en el miami open adelante ganó contra la japonesa así que si no hay otra cosa que haya en miami luis y por la cual me interrumpas vamos a seguir con esta predicción porque definitivamente creo que gales es una selección a la cual en este 2020 que pasó le fue bien no quedó primer lugar de su grupo en la nations league asciende al a la primera división entre comillas no como se está manejando allá en la uefa terminó invicto y creo que es estas elecciones que vale la pena enfrentar cuál es el único problema lo que bien comentabas hace ratito no que gales está jugando miércoles contra bélgica que lo va perdiendo dos por uno va a jugar contra méxico el sábado y el martes tiene contra república checa otro enfrentamiento que eso sí valen que son eliminatorios para para el mundial de catar yo creo y bien lo dices no está este pronto el de tottenham está gareth bale o también de tottenham están futbolistas importantes a un romsi que está lesionado y que ni siquiera está convocado se espera que hasta el próximo mes esté pero como tal gales es una buena selección aunque yo soy sincero yo creo que no va a poner a lo mejor y que va a darle juego a otros futbolistas más que su primer equipo dado estas circunstancias para mí creo que méxico lo va a ganar y no haber tanto problema en este encuentro porque méxico si va a ir con su mejor equipo no y nos da mucho gusto que raul jiménez esté regresando no va a jugar pero ya está entrenando con 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 los compañeros y hay un una selección bastante decente y sobre todo porque vienen algunos futbolistas regresando como el chucky lozano edson álvarez que es titular en el ajax otra vez hay hay buenos elementos para que méxico haga un buen partido y se lo lleven a luis sí creo que esto estoy de acuerdo contigo está bien el calendario que méxico juega ante gales tratando de llenar partidos importantes porque es lo que tiene que hacer méxico en un calendario muy apretado pues es lo mejor que pudo conseguir y está bien que juega ante gales es una buena selección lástima que probablemente no veamos a los mejores jugadores de gales jugar muchos puntos a lo mejor van unos 20 minutos a lo mejor 0 no pero está bien también méxico se está fogueando ante rivales de peso méxico es mejor selección que gales me parece a pesar de que juegan con su mejor grupo si méxico tiene alguna ausencia muy importante que es la raúl jiménez pero de ahí en fuera está todo lo mejor y está y se ve que es un buen grupo hay que recordar el tata esta selección no pierde desde el 20 de noviembre del 2018 o bueno ha perdido dos veces perdón desde el desde el 20 de noviembre y las dos fueron ante argentina ese 20 de noviembre después una más en el 2019 pero es una selección que se está acostumbrando a ganar me parece que es favorita para ganarle a gales en cardiff y llevarse un triunfo importante en esta fecha fifa aunque nos va a quedar a deber porque no vimos a la mejor gales no si siendo de alguna creo que hubiera sido mejor otra circunstancia donde nos enfrentamos a gales hubiéramos tenido un mejor parámetro apenas a finales de año en noviembre me parece gales enfrentó a eeuu terminaron cero por cero es el único parámetro que a lo mejor podemos tener para dimensionar cómo es gales y en qué situación está pero si para mí es un triunfo de méxico y ojalá que haya juego para la mayoría de los futbolistas y que de a poco el tata martín otra vez empiece a armar a lo mejorcito que tenemos de de cara no a lo que se venga para la selección mexicana los dos decimos que gana méxico antes de terminar esta predicción te doy un meme para la próxima semana agarras esa esa foto de gareth bale en la banca del real madrid con el cubrebocas a los ojos y dices así vio el partido de gareth bale a méxico con la camiseta rosa mexicana ok ya tienes el meme ya lo tienes más te vale que lo pongas en tu instagram es más ponen tu instagram o en tu facebook date el crédito tú solito para que te hagas viral ok mira va a ser luis así nada más va a ser el título como cuando henry martin le anota tu selección y no gareth bale ni lo vio está a los dos nos vamos con un triunfo tricolor en esta predicción